Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que esta gran verdad que fue dicha por un senador de los Estados Unidos y que está causando cierta relevancia, cierto vuelo dentro de las redes sociales y es que el senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado le envió una carta a varios colegas de la Cámara de Representantes oponiéndose vehementemente a sus llamados para que la administración de Joe Biden revierta todas las sanciones políticas en contra de Cuba y Venezuela al compartir sus preocupaciones sobre la necesidad de ampliar drásticamente los esfuerzos para abordar los factores que obligan a las poblaciones vulnerables a huir de sus países de origen el presidente Menéndez, el senador Menéndez, presidente de este comité rechazó la evaluación de sus colegas de que las políticas de sanciones de Estados Unidos han sido las principales contribuyentes a la crisis económica que se vive en Venezuela y pidió un enfoque integral para gestionar la migración y los flujos de refugiados en el hemisferio occidental la verdad es que los cubanos y venezolanos están dejando su patria por un simple hecho están sufriendo bajo el yugo de dictaduras brutales que reprimen violentamente a sus ciudadanos y que han destruido las economías de sus países a través de la mala administración y el soborno generalizado escribió el presidente Menéndez estas acciones, no las políticas de sanciones de Estados Unidos son responsables del éxodo continuo de refugiados y de migrantes tanto venezolanos como cubanos eliminar las sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela solo traicionará nuestros valores democráticos y empoderará aún más a los dictadores criminales tal enfoque no haría nada para resolver los factores subyacentes que impulsan esta crisis ni abordaría los desafíos hemisféricos más amplios que están conduciendo a niveles de migración sin precedentes incluida otra dictadura criminal como la de Nicaragua o un estado fallido como el de Haití o el empeoramiento de la actividad criminal en México y América Central Estados Unidos y los desafíos económicos duraderos relacionados con la situación del bichino bien me encanta la sinceridad con la que habla el senador Bob Menéndez y que llama a refrescarle la memoria al comité porque hay muchos que se les ha olvidado el por qué nacieron las sanciones cuál era el objetivo de las sanciones hay que recordar que el titán del norte buscó las sanciones como medida de presión para causar desestabilidad político y económico en el régimen de Maduro la desestabilización política la tenemos lamentablemente falta un empuje un pequeño empuje para que el venezolano decida de una vez por todas actuar decida salir a las calles decida tomar al toro por los cuernos como bien dice el refrán así que por esa poderosa razón yo creo que el senador pues está centrado hay que seguir presionando con las sanciones y dejar eso de estar descartando y quitando lo que todavía a ciencia cierta no ha producido un efecto positivo que lleve a Maduro a la mesa de negociaciones a que reconozca que va a hacer elecciones libres o cosas similares qué dicen las redes sociales Dayakur le dice al senador correcto, exacto Zavala Medina Miguel Robert dice ese chiste lo sabe todo el mundo entero Daniel José Ballén dice así mismo es más claro imposible es que vuelvo y repito nosotros entendemos cuál es la situación de nuestro país y nosotros entendemos qué fue lo que tenía en mente el titán del norte ahora que desde que Biden llegó empezó con su negociadera y sus vainas escondidas y las primeras visitas en secreto de sus comitivas para tener negocios allí torcidos a escondidas y eso lo hemos sabido solo que como es presidente de Estados Unidos pues quién le lleva la contraria a la persona más poderosa políticamente a nivel mundial Cortisur 2015 dice disculpa pero también se marchan de su país los mexicanos los haitianos ecuatorianos y peruanos entre otros sí pero es que el problema de la crisis migratoria Cortisur la está dando Venezuela y la da Cuba usted no ve de México de Haití de Ecuador y Perú las grandes caravanas que se hacen que pasan por el Darien usted no lo ve y no estoy hablando por el hecho de pasar por el Darien me refiero a las grandes caravanas en cambio los venezolanos son ríos y Cuba en un momento eran ríos eran barcas eran balsas eran embarcaciones que llegaban una tras otra tras otra tras otra y algunos quedaban en alta mar el biónico uno dice y por ahí se viene formando otra dictadura que es la de Colombia vuelvo y repito los colombianos sabían los colombianos estaban advertidos pero los colombianos dijeron queremos un gobierno socialista y el orgullo era que era el primer gobierno de izquierda ahora sí tenemos el primer gobierno de izquierda ah bueno y ahora está asustado Petro porque ya ya sabe y siente que posibilidad de un golpe de estado en Colombia Betty Suárez dice ha sido más claro que no se diga más nada ahí está la gente sabe que las sanciones de una u otra manera iban a funcionar el problema fue que empezaron a menguar las sanciones y cuando se iba a buscar la intervención militar en cuatro ocasiones pues Juan Guizó salió con que no aunque no las iba no las iba a permitir por el daño colateral y obviamente esa fue la excusa porque él quería lanzarse como candidato presidencial ya eso les he hablado en otras en otros en otros noticieros en otras noticias que he compartido bien entonces ahí está señor y señoras y les dejo la información como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerden que para adelante es para allá que se le ha confini en otros que no la información y en otros Gracias por ver el video.